El Festival de Música Antigua de Epila nace en el año 2017 a iniciativa del Grupo de Música Antigua Lucky Land y del Ayuntamiento de Epila. Los principales objetivos del Festival de Música Antigua de Epila son dos. El primero de ellos, acercar este tipo de música a un público que no puede acceder de manera habitual a este tipo de repertorio y el segundo, poner en valor el patrimonio arquitectónico de la Villa de Epila. El Festival está formado por tres conciertos. El primero de ellos se lleva a cabo en la Iglesia del Convento de las Hermanas Concepcionistas, el segundo de ellos en el órgano de la Parroquia de Santa María la Mayor y el tercero en el salón principal del Palacio del Conde de Alanda. La selección de estos tres enclaves, de marcado carácter barroco y neoclásico, tiene mucha relación con el tipo de repertorio que se interpreta en este festival. En estas cinco ediciones hemos conseguido reunir a más de 1.200 espectadores en sus 15 conciertos. De las cinco ediciones el balance es muy positivo y hemos conseguido cumplir otro de los objetivos que se propuso la Guirland y el Ayuntamiento de Epila, que es crear un público sensible al repertorio que se interpreta en este festival. Música 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 Música